Lo nuestro es vivir el cierre del Next Tour. Mexicanos y colombianos dispuestos a todo, en un gran duelo. Tu selección tendrá que vencer a un rival difícil. Los cafetaleros, que quieren demostrar su superioridad en la cancha. Vívelo con David Feitelson, André Marín, Andrés Baca y los maestros. Sábado 16 de diciembre, México contra Colombia. 5.50 de la tarde, por el 5. 6.50 de la tarde, por el 5.